Dos mexicanos y un estadounidense fueron arrestados luego del decomiso más grande de cocaína en Nueva Zelanda. Más de 77 libras de droga, valoradas en 10 millones de dólares, estaban escondidas en la cabeza de un caballo cubierto de diamantes. La escultura había sido transportada desde México y de inmediato llamó la atención de los agentes de aduanas. Los detenidos se enfrentan cargos por narcotráfico, un delito que, vea usted, en Nueva Zelanda se castiga con cadena perpetua. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!